Y así fue captado a un motociclista invadiendo el carril confinado de Ruta y los se quejan. Una práctica común en la que se rompen reglamentos viales. Esta es la 11 Sur pasando periférico, una vialidad por la que circula la red urbana de transporte articulado. El problema es que a pesar de constituir una costosa infracción, motociclistas invaden sin ningún tapujo el carril confinado. Esta práctica es sumamente común, como si este tipo de unidades estuvieran exentas de cumplir el reglamento. Al ingresar a este paso exclusivo, se exponen y exponen a quienes le acompañan a un accidente o llegan a ocasionar afectaciones viales al retardar la circulación. La infracción por invadir el carril confinado puede llegar hasta los 9 mil pesos, pero esa cantidad no es nada en comparación con lo que se perdería si ocurre un accidente en motocicleta.